En julio, el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa mostró una recuperación poco uniforme entre los estados. De los 32 del país, seis mostraron retrocesos mensuales, destacando Quintana Roo con 7.6, con menos 7.56 por ciento. Le sigue el Estado de México con 2.75 y Tamaulipas con 2.45. En contraste, los mayores avances mensuales se observaron en Puebla más 50 por ciento, Baja California Sur más 30 por ciento y Yucatán más 19 por ciento. En particular, el repunte de Puebla está relacionado con el rezago en la apertura económica hasta julio. A tasa anual, solo dos estados presentaron avances, Tabasco con 12 por ciento y Sonora con 1 por ciento. En general, con la llegada de la nueva normalidad a partir de junio, la actividad industrial en la gran mayoría de los estados extendió su recuperación, excepción de cinco estados, Quintana Roo, Estado de México, Tamaulipas, Chiapas y Colima, que volvieron a retroceder a tasa mensual y de Campeche, el cual continuó cayendo por séptimo mes consecutivo.